tenemos el paso número 2 de diamond rose nuestro reconstructor nuestro pulidor capilar tenemos en nuestras manos un producto extremadamente exquisito su olor su color su preparación pero yo también quiero que tú sepas exactamente los principios activos que tiene este producto contiene esa nueva tecnología que se llama triple complex protein queratina hidrolizada queratina cuaternizada complejo de proteínas tiene la rosa de centifolia tiene la rosa mosqueta tiene el extracto de mica tiene el óleo de placa si tiene el cacao mineral tiene una cantidad de componentes que son esos aminoácidos que son realmente fuertes son los que le dan ese brillo esa seducidad esa suavidad se convierten en un tratamiento acompañado de un sistema realizado eso es el paso número 2 de diamond rose pero que no se te olvide que el componente que para mí es más importante de este producto es el extracto de placa oxígeno este óleo este oro para el cabello que convierte que trata el cabello que le da esa suavidad que le da ese aminoácido también tiene dipantenol la proteína la vitamina b5 para el cabello tenemos un complejo muy diferente tenemos un producto que trata queda brillo queda alisado que quita el frizz creo que ya lo tenemos todo última tecnología para las manos de todos los estilistas de colombia en este momento ese es el paso número 2 el que alisa el que hace estas maravillas el que transforma el que definitivamente le da adiós a esas viejas tecnologías en estos momentos quiero que sepas que este producto tú lo puedes adquirir ya en mi vitrina puntocom puedes ir en este momento al link que aparece en la descripción y entrar y disfrutar de todas estas tecnologías puede llegar mañana mismo este producto donde quiera que se encuentre tu peluquería en colombia si estás en bogotá si estás en cali puedes pagarlo contra entrega si quieres más información paso a paso descripción de productos descripción totalmente del paso a paso el producto puedes ir a los links que aparecen en esta pantalla y verás vídeos información educación acerca de cómo convertirte en especialista analizados y cómo hacer que tus clientas brillen como diamantes